¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos! Un gusto, como siempre, a recibirlos en nuestra casa, acá en Cocina Rica. Estamos listas con Miriam para arrancar a cocinar. ¿Qué tal, Vero? ¡Qué rico! ¿Cómo estás? Súper bien. Vamos a hacer una propuesta súper fácil que pueden hacer e incluir dentro de un plan de alimentación. ¿Por qué? Porque tiene todos los nutrientes y porque no lleva mucho tiempo. Porque es la idea, ¿verdad? De que vamos a comer hoy. Todo, todo. Hay que tener. Que sea rico, que sea saludable, que no engorde, que sea rápido. Bueno, muchas cosas. Que sea barato, no gastar mucho. Exacto. Así que Miriam te da todos los tips para esta pechuga de pollo en salsa de vermouth y zanahoria. Vermouth, ¿eh? Hace mucho que no se usa. Sí, pero se consigue. Se consigue. Pero mi abuela y mi papá, sí o sí los domingos un vermouthito. Sí o sí antes de almorzar. Bueno, quería mostrarle que ya está todo fileteado esto. El pechugón ya no sale de repente o si compran la pechuga entera lo hacen, ¿verdad? Bueno, vamos a condimentar. Pero te facilita porque te dan todos los cortes, ¿eh? Sí. Bueno, vas a ponerle sabor. ¿Qué es la sal? La sal, la sal de la vida. La sal de la vida. ¿A qué no es? No. Bueno. ¿Pimienta? Acá. Pimienta enseguida de la sal. Pimienta no es moscada, que sí o sí va muy bien con la pechuga. Bueno, después tenemos otras cosas mientras viene la sal. Tenemos zanahoria. Por el tiempo que nosotros por ahí tenemos acá, poco tiempo, esto ya está blanqueadito, ¿sí? En casa ustedes, sí. Si están apurados, pueden hacer así o pueden rallar, que su tiempo de cocción es mucho más rápido. Vamos a desglasar con el vermouth y después vamos a espesar con un caldito, pero mezclado con crema de leche y un poquito de fécula de maíz. Bueno. Crema de leche, ¿se puede, Miriam? Se puede. En una dieta saludable. Hay la opción de crema de leche light, no hace falta que sea light, entera nomás. Ahora estamos como amigándonos con las grasas. Sí, porque es tan poca. Tanto saturadas como, por supuesto, las no saturadas, pero realmente la grasa animal que antes era, oh, ¿verdad? El cuco, bueno, ahora estamos... Hasta ahora es terror de muchos. Pero, claro, la porción, ¿verdad? Creo que eso se comunicó, se implantó en cierto tiempo y es difícil salir de esa creencia, pero no hay que tener miedo. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando usamos manteca, crema de leche, no exagerar con los otros carbohidratos que pueden aumentar un poquitito de repente algunos niveles laboratoriales. Entonces, nada está prohibido, todo es la porción justa y listo. Bueno, vamos a calentar allá. Y darle sabor, ¿verdad? Porque la crema de leche... Le completa. Es como que unifica, ¿no? Sí, le deja rico. Unifica todos los sabores. Primero acá. Un poco de aceite. Y van a ir los filetitos a dorarse. Sí. Perfecto. Mientras tenemos la sal. Acá hay otra pregunta que de repente me hacen muchísima gente, porque está también presente la salsa de soja, que es un tipo de condimento, pero también si le pongo acá salsa de soja, un poquitito nada más. Y la sal, ¿sí? Un poquitito cada uno. No salar con la salsa de soja, porque va a oscurecer nuestra carne y va a variar también, porque siempre con la salsa de soja le... Es un sabor característico. Tiene más presencia. Exacto. Pero bueno, podemos precisamente para varer y no caer siempre, recurrir siempre a la salsa de soja, ¿verdad? Pero se usa mucho en cocina. Se usa mucho. Hay que usar con conciencia. Sí, hay que usar con conciencia y... La sal de la vida. La sal, la sal que... Es que cuando le das a una criatura algo que quiere, me encantó que venga la sal. La sal que es de tiempo inmemorial, ¿eh? Sí, sí. Tan necesaria... Sí. En su justa medida como hablamos todos, ¿no? Se puede hacer sin sal y si es recomendación del profesional médico, sí. Sí, claro. Pero hoy por hoy tampoco no se justifica, porque nuestro paladar está acostumbrado ya a la sal, entonces si hay reducción, hacemos la reducción. Acá le tengo que colocar a todos. Tiene que entrar, tiene que entrar. Vamos. Al sentir el calor se va achicando. Se contrae un poquitito. Sí, se contrae y ya estamos. Todo ahí está. Cuando quiero sellar, entonces, bien caliente y bajo. Ok. De repente por ahí puedo tapar y con el vapor que va a ir cayendo, le voy a completar. Perfecto. Nos vamos acá. Bueno. Esto vamos a adelantar un chiquito nomás, porque en ese segundo bloque vamos a completar. Le voy a poner un poquito de manteca ahí para ayudar. Ahí. Y acá. Y ya que estábamos hablando tanto de la sal, no sé, ahora los pediatras, yo ya estoy grande, ya mis hijos. Yo soy abuela, ¿verdad? Ya te traen nietos. Y traen diferentes informaciones, ¿verdad? Sí. Los pediatras más jóvenes. Pero, de cualquier manera, ¿qué necesidad de exagerar con la sal si después en la adultez van a tener que bajar los niveles? Entonces, ¿por qué desde chiquito? Tampoco con el azúcar. Exacto. No, es necesario el azúcar. Bajar los niveles, hacer sentir el sabor de los alimentos, que realmente cada uno aporta lo suyo. Y no tapar todo con la sal, todo con el azúcar, todo con el picante, ¿verdad? Y perdemos esa esencia de sentir y de paladar. Yo estoy preparando un curso para las mamis, para los bebés, ya de comienzo, cuando a los seis meses comienzan a comer o a recibir a los alimentos. Y es muy bueno tener un poquito, un panorama, ¿verdad? Ya corregido por pediatras y también de la gente que estamos en cocina. Porque puede ser que saben mucho ellos, pero nosotros les damos el toque. Exacto. Entonces, es muy bueno tener esa comunicación. Y sobre todo esa mamá que también lleva esa información a la casa y a lo mejor está la abuela. No es por criticar ni nada, pero la familia que tiene un estilo de comida, bueno, que se respete, que a partir de ahí tu hijo va a alimentarse de esa manera. Porque también eso influye mucho, ¿eh? Hermoso. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno, ahora voy a buscar este. ¿Vas a dar vuelta? Le dije a ver que no iba a vivir más el cajón, ya iba a tener todo listo, pero en cocina siempre hay imprevisto. Es como en casa, es como en casa. Voy a chequear. ¡Uh! ¡Qué lindo colorcito! Está hermoso. Ah, esto está buenísimo. Ahí está. Miren qué lindo color toma. Entraron amigablemente todos, todos amigos, todos juntitos entraron, entonces, ahí. Le dejamos con la tapa. Perfecto. Y cuando comienza a chillar, le aviso, entonces ya apago. Ok. No, hay que sobrecoser la pechuga porque así lo vamos a disfrutar también. Entonces, calentamos la sartén, colocamos los filets. Cuando pasa un minuto más o menos, bajamos el lento, tapamos y va a salir el bife o lo que se ha brillado. Rápido y a punto. Sí, a punto. Tampoco muy cocido. Vamos a establecer la pausita, le damos tiempo a estas zanahorias y a estos pollitos. Adorarse un poquitito. Adorarse un poquitito, ¿eh? El sabor, el aroma que hay aquí, no se los puedo contar, no se los puedo transmitir. Pero a la vuelta de la pausa, con Dilma Cocina Rica. Adorarse un poquitito. Acá ya estamos de vuelta, el aroma a estas zanahorias bien doraditas cuando caramelizan. Sí, ahí está precioso. Preciosa y sobre todo es como que levanta el sabor, el azúcar de las zanahorias. Estoy separando un poquito, pero dejo en un bol de pechugón la zanahoria y otro que va a tener todo lo que vamos a agregar. Tenemos acá el vermut, ¿sí? El vermut. Bueno, a propósito del vermut, tenemos la historia del vermut. ¿Querés conocerla? Vamos a ver. Historias ricas. Vermut. Es una bebida alcohólica elaborada con vino, agua, alcohol y plantas botánicas. Las primeras recetas de esta bebida aparecen en escritos del siglo XVII. Pero a principios del siglo XIX se comienza a comercializar con este nombre, cuyo significado es Ajenjo. Sí, hay muchas marcas que tienen también el amargo, pero bueno, algo que es como que habilita, sería el tererupá más o menos de los españoles o no sé, porque en realidad es como que habilita o invita a empezar antes de comer, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a tomar un digestivo. Un digestivo, claro que sí. Bueno, mientras Miriam, ah, poné. Agrega, voy a agregar y después le dejo crema, un poquito de fécula de maíz y ya te doy a habilito a vos para que hagas. Esto va a espesar y va a quedar... Sí, acá vamos a ir haciendo en el centro hasta integrar. Hasta integrar. Qué fácil, miren qué fácil y les va a quedar súper rica esta salsita para acompañar las pechones. Ya está. Bueno, yo les traigo hoy, vamos a hablar del jamón San Blas. Recuerden que los productos Ochi son aptos para celíacos, una delicia. Tengo acá un omelette de huevo, pueden hacerlo con claras y menos yemas, como ustedes deseen. La idea es que puedan utilizar tanto el huevo como las claras y cuando estamos juntando las proteínas, algo sencillito, pero te vas a ver la peli o te vas a ver Cocina Rica y entonces, ahí se abrió, y entonces lo que haces es sentarte a comer y a disfrutar de estos rollitos proteicos. Bueno, vamos acá a cortar. Vamos acá y así a disfrutar de estos rollitos deliciosos y sobre todo con la proteína del jamón. En este caso puede ser jamón cocido, jamón San Blas. Recuerden que los productos de Ochi, cada uno te da el sabor diferente, pero sobre todo, todos te brindan la mejor calidad. Muy bien. Mira, a ver, le agrega un poquito de caldo, pero eso ya es a gusto de la consistencia que yo quiero dar. Viendo la salsita, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Ahí va también un poquito de orégano, un poquito de nuez moscada, pues ya le había puesto la sal, y nuestra salsita ya prácticamente está. ¿Vas a emplatar lo tuyo? Sí, acá ya estamos. Voy a poner acá como dos rollitos del jamón para completar el plato. Y ya estamos, ¿eh? ¿Cómo que está? 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 Rapidísimo. Rapidísimo. En tiempo real, ¿eh? Esto está maravilloso, ¿ves? Ahí está. Sí, qué rica. Le dejo un rato, apagó el fuego, le dejo en el mismo vapor que termine la cocción y que quede jugosa, ¿sí? Y luego venimos acá. Vamos a hacer dos presentaciones. Qué hermosas tus fuentecitas. Son aptas para el horno. Son aptas para el horno y para presentar directamente. Te mima, te mima con todos sus productos porque realmente son cosas que van a la mesa y que quedan tan lindas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer, como te mencioné, dos presentaciones. Voy a buscar los que están más dorados. Uno sin la salsa y otro con la salsa, las zanahorias. A ver. Este sin la salsa estaría bueno congelarlo, Miriam. Sí. Haces dos, la fuentecita le ponés film, lo congelás y tenés la cena para otro día. Para otro día. Y guardás por ahí. Porque al mismo tiempo te lleva a hacer esta cantidad que... Ah, dos filets, es súper bien. Esto sería para una porción. Después le vamos a agregar... Y por supuesto, siempre acompañando con lo verde, ¿verdad? Ahí uno. Y esto con la salsa vamos a colocar abajo. Y encima las pechugas. Ambas son ricas. De repente alguien que tenga alguna intolerancia a la lactosa, entonces va así. Esa opción tenemos, le damos gusto a todos. Exacto. Son las opciones. Y cuanto más variedad, mejor podés elegir. Que se adapte a lo que la familia le gusta, a lo que en tu casa consumen. Pero que la técnica la tengas y la puedas hacer rápidamente. Y no recurrir siempre a lo mismo o aburrirte de comer la proteína, en este caso la pechuguita. Ahí está. Ya está. Para ir a la oficina, para llevar a tu trabajo. Este va a ser para deportistas. Ah, bueno. Porque va a ir más proteína. Perfecto. Ellos comen bastante bien. Viste la ventaja de moverse, a moverse entonces, ¿eh? A moverse. El juguito igual va. El juguito no se desperdicia. Acá también. Claro que sí, mucho sabor. Ese es el encanto, ¿sí? Exacto. Porque sí, es muy seca entonces. Exacto. Y vieron que es fácil. Sí. Súper fácil. Súper fácil. Bien rica. Y con ingredientes que de repente sí tenemos siempre en casa. No debe faltar la pechuga. Técnica de corrupción rápida. Hay que condimentarla bien. Y también la zanahoria que yo ya tuve blanqueada. Ustedes en casa pueden rallar. Tienen otra presentación también. Porque en este tiempo de cocinarse ahí con la salsita, ya está. Sí, ya está. Bien finita, ¿verdad? Y por supuesto también tener en cuenta que variando el corte del pollo, ¿verdad? Y acompañando siempre con verduras. Estoy buscando alguito de verde. Y también, Miriam, en este caso es zanahoria, ¿verdad? Pero también podría ser reemplazado por una calabaza. Puede ser calabaza. Es la parte de carbohidratos, ¿verdad? Puede ser múlgica con batata. Para variar esa batata. Con batata. Claro, porque siempre es... Y también hay algo que se incluye dentro de los carbos, nuestra mandioca horneada. Ahí está. Qué rica. Qué rica. Ya tenés todas las opciones. Vamos a establecer la pausita. Esto se limpia. Te esperamos como tiene que ser presentando los platos y receta. A la vuelta de la pausa. ¡Gracias! 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 Recuerden que hoy hablamos del vermouth y que lo incorporamos en este plato. Y zanahorias que puedes reemplazar por otro tipo de carbos. Por otro tipo de carbos. Pero está bueno porque las zanahorias muchas veces las dejamos medio, ¿verdad? De lado. La zanahoria... Y aporta lo suyo. Hay que consumirla así y en esto se aprovecha bastante bien. También las zanahorias yo suelo proponer para darle color a los panqueques. Ah, claro. Entonces los panqueques de colores, entonces va, incluye ya ahí, me gusta, no me gusta, no hay. Exacto. Porque pasa desapercibido. Así mismo. Así que hay que incorporar los ingredientes y cuando tu niño te dice, no me gusta porque ve nada más naranja o porque ve verde, vos no le hagas caso y seguí insistiendo en otra propuesta, de otra forma, hasta que así ese paladar se va trabajando y van aceptando todos los ingredientes. Se van buscando como se dice. Exacto, exacto, exacto. Y nunca olvidar de repente que todo es importante en un menú, nada, hay que dejar menos ni demasiado. Exacto. Cuando hay exceso también hay un diagnóstico que no queremos y cuando hay escaso también hay un diagnóstico. Así es, así es. Bueno, vamos a la receta. Así pueden tomar nota de esta pechuga de pollo en salsa de vermouth y zanahorias. Van a necesitar 450 gramos de pechuga, 480, de pechuga de pollo, pechugo. Tres zanahorias, 150 centímetros cúbicos de caldo de pollo, 100 centímetros cúbicos de crema de leche, media cucharadita de almidón de maíz copalsa, dos cucharadas de vermouth blanco seco, una cucharada de margarina o manteca, sal y pimienta a gusto. Pocos ingredientes, pero así bien sabrosos, la forma de cocción para que tu pollo esté bien doradito porque también si se hace, se deja muy blanco y muy así medio hervido, no tiene el mismo sabor. No. Entonces, bueno, procurando. Y si exageramos también, no, tampoco, no se puede tragar, es muy seco. Con respecto al vermouth, de repente es una bebida nueva que vamos a ir al comercio a buscar y si encontramos. Si no encontramos, coñac, es más barato, igual se puede usar. Vino también. Vino blanco, claro. O sea, que lo que tengas, lo que tengas en tu casa, como dice ella, que sea blanco preferentemente, pero si tienes el tinto, igual no más. Claro. Pero de repente lo que para carne blanca, el vino blanco. Exacto. O estas bebidas que habíamos mencionado. Hasta te digo, si tus hijos dejaron en el freezer un poquito de vodka, sacale, que tampoco le va a venir mal que le saque un poquito y le pones vodka porque el alcohol se evapora. Sí. Así que lo que dejas es la ascensa de la bebida y bueno, y todo vale, pero las medidas, ¿verdad? Bueno, hablando de medidas con respecto a porciones, hay diferentes propuestas. Por ejemplo, a un deportista, ¿hasta cuánto doy la proteína, la carne? En gramaje de carne, hasta 200. Hay algunos atletas que me llegan un plan con 250, pero tienen una formación de músculo, o sea, un estar en el gimnasio mucho tiempo, más de dos horas. Entonces, sí, y para un plan normal, más o menos, depende del tamaño también de la persona a la altura. Entonces, va entre 150, 180 a 200 gramos. Hay que tener en cuenta que no es cuestión de comer, comer, comer para proteína porque también tiene su costo y beneficio, pero hay que siempre la medida. El costo y con respecto al riñón también que tiene que filtrar, todo lo que estamos comiendo, entonces cuidemos todos los detalles. No pasarse de un lado al otro, ¿verdad? Sí, así mismo. Así es, así que bueno, comer con salud, a disfrutar de la comida, a comer porque es algo que realmente es para disfrutar y para sentirnos con energía, esos alimentos que nos aportan la energía para estar bien así, toda la semana. Nos vamos despidiendo. Sí, nos vamos despidiendo. Como siempre, agradeciéndoles la compañía de todos los fines de semana. Nosotros con todo el cariño los estamos esperando en un próximo programa. Así mismo, en un próximo encuentro acá por el 13. Nos vemos. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante. La revista Cocina